Una cosa acerca de nuestras listas es que cubrimos tantos tipos diferentes de animales en cada una y no discriminamos en qué periodo cubrimos estos animales. Nos encanta cubrir todo tipo de bestias y criaturas diferentes que dejan a la gente rascándose la cabeza con asombro. Esa es la belleza del mundo en el que vivimos. Nunca sabes con certeza lo que vas a descubrir o encontrar y a veces esas cosas son francamente increíbles pero no tengan miedo porque no perdonamos a los que no van a creer. Este tipo de animales resultan ser los mejores porque hacen que la gente hable, que la gente se pregunte y que la gente investigue. Pero no hace falta que investigues porque nosotros lo hicimos por ustedes. Así que tomen sus paulomitas de maíz y prepárense para aprender sobre algunos animales que no creerán que existen. Si estas 15 criaturas no hubiesen sido grabadas, nadie las creería. Número 15. Globster. Hay una razón por la que a veces las películas de terror no están ambientadas en mansiones húmedas sino en lugares en los que no esperarías ver un animal loco. Siempre es el lugar en el que menos esperas encontrarte con un animal. Eso es francamente espeluznante. Por su nombre, su apariencia y la forma en que se comporta algunos animales se dejan mejor para las pantallas de cine que no tengas que preocuparte por ellos en la vida real pero desafortunadamente para algunos bañistas se encuentran con algún animal fibroso de pelo blanco que se llama Globster. Tiene que parecerse un poco a una langosta, ¿verdad? Bueno, echemos un vistazo a eso y ustedes serán los jueces. Les prometimos que no los haríamos comer. Eso depende de ustedes. Ahora, a diferencia de las langostas, este globo tiene el tamaño de un camión y es desagradable a la vista. Apareció en una playa de Oregón y sigue siendo un misterio a pesar de su tamaño gigantesco. Fue un reciente residente llamado Adoni quien descubrió la cosa mientras conducía por la costa cerca de Florencia. La mayoría de la gente lo describe como un monstruo y no ayuda a que la criatura esté cubierta de pelo largo y blanco y también olía como un mamífero en descomposición. Eso es algo que te haría perder el almuerzo. En cuanto a lo que es, el jurado aún está deliberando sobre eso, pero nadie puede negar que parece una especie de monstruo marino. ¡Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día! Así que ha superado el Globster. Desafortunadamente para ustedes solo hemos arañado la superficie en lo que se trata de animales que son francamente increíbles y por supuesto un poco espeluznantes. Este próximo parece que podría superarlos a todos solo por la imagen. Es difícil mirarlo, sin embargo, también es difícil apartar la mirada. No sabemos muy bien lo que estamos viendo para ser honestos. Todo lo que sabemos es que es una especie de animal con un bozal. Hay muchas preguntas sobre si este animal está feliz o dolorido o si pasó por algo trágico o si nació así. La imagen en sí proviene de Kentucky, el rancho del que provino ya no existe. Además, no se puede encontrar el rancho que había tomado esta foto, pero ahora no sabemos muy bien si se trataba de un caballo o un perro y tampoco sabemos si es algún tipo de otro animal. Pero hay algunas pistas en el fondo si miras de cerca. Parece como si hubiera una puerta de coche ahí detrás. Eso podría significar que es un perro o algún tipo de animal más pequeño, no un caballo, pero de nuevo nada es concluyente. Todo es super vago y abierto a la interpretación. ¿Qué creen que es este animal? ¿Y por qué se ve como se ve? Háganoslo saber en los comentarios a continuación con el hashtag discurso abierto y dejen que se escuche su voz. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Muy bien, ahora nos alejamos de lo horrible y regresamos a una especie de playa. Ahora nos vamos exactamente a la playa, pero les mostraremos qué criaturas probablemente encontrarían allí. La cuestión es que cuando se trata del océano siempre habrá varias criaturas que no esperan que estén allí. Esto se debe a que el océano es enorme. Hay tantas partes en las que todavía no se han aventurado. No importa cuánto terreno el hombre haya pensado que ha cubierto en el océano, todavía hay alrededor del 90% que está sin explorar. Y debido a esto, hay tantas criaturas ahí abajo que aún no hemos conocido. Y por supuesto, hay tantas criaturas ahí abajo que si no estuvieran filmadas, no creerías que existieron. Por suerte para nosotros, cuando se trata de cangrejo real espinoso, tenemos algunas pruebas que los dejarán boquiabiertos. Lo gracioso de esto es que este cangrejo parece puntiagudo en lugar de espinoso. Vive en las profundidades más hondas del fondo del mar y lo recorre en busca de alimento vivo, ya que se alimenta de otros cangrejos y estrellas de mar. Si no pueden encontrar comida, buscan animales muertos para comer. No solo es un animal espeluznante, sino que también es terrible y come cosas muertas. Número 13 Nudibranquio encapuchado El siguiente de nuestra lista demuestra que la naturaleza aún sabe sorprender. Es algo solo sobre la biodiversidad que mantiene a la gente intrigada y sabemos que este lindo es nuestra lista encaja en esa categoría. Hay una presencia ficticia en este que casi parece sacado de una novela o de una película de gran presupuesto con efectos especiales. No van a encontrar esto en su ciudad cotidiana, pero irán y lo encontrarán si buscan lo suficiente y partes del mundo que no se visitan con frecuencia. Una vez más, si esto no fuera captado en una película, probablemente pensarían que no existió o que fue inventado para una historia. Pero echemos un vistazo a este y verán exactamente lo que queremos decir. A primera vista casi parece transparente. Tiene una coloración clara alrededor de una capucha con forma y algunos tentáculos de velocidad. Pensarían que es una medusa, pero es una babosa de mar. Crecen entre 8 y 10 centímetros de largo y tienden a ser categorizados por la capucha misma. Atrapan a su presa usando un método similar a una trampa para moscas de Venus. Se alimentan de presas en movimiento en aguas poco profundas y por lo general las estrellas de mar de girasol se comen a sí mismas. Son criaturas marinas únicas que no se parecen a nada más, pero creemos que nos mantendremos alejados de éste. Número 12 Mosca Dobson No importa qué parte del mundo viajen, lo más probable es que se encuentren un ser vivo común en todo el centro comercial. Por supuesto tomamos prestado lugares con climas severos como la Antártida, pero incluso allí podrían encontrar uno de estos. Estamos hablando de moscas. Las moscas son algo que habita el mundo en todo tipo de lugares. Los humanos tienden a encontrarlos molestos. Si ven uno en su cocina probablemente lo estén aplastando. En otros lugares con mucho calor las moscas se normalizan y no molestan nada. Es bastante interesante ver cómo la percepción de una criatura puede cambiar según su ubicación, pero también es interesante encontrar nuevas razas de moscas que existen. O tal vez solo somos nosotros. En cualquier caso les vamos a mostrar el Dobson Fly. Si no pensaron que iban a aprender sobre un tipo diferente de moscas hoy, entonces pensaron mal. Lo gracioso de esto es que pueden llamarlo moscas, pero parece una cucaracha gigante y fea. Esta pertenece a un grupo de insectos de la subfamilia de los Cordalinae. Tienen cuatro alas que tienen forma de red. Cuando están descansando sus alas se cierran sobre un colgajo en su espalda. Digamos que no son como muchos otros insectos que podemos ver hoy. Y no son una amenaza para nosotros, pero en cuanto a otros insectos no nos gustaría hacerlo, porque estas cosas son monstruosas. Número 11 Cuando piensas en gusanos probablemente piensas en estas pequeñas cosas deslizantes que habitan la tierra de una forma u otra. Probablemente no estén en su radar en su mayor parte y probablemente no piensen en ellos a menudo y si ves uno puede ser un poco aprensivo. Esto es solo porque no los ves a menudo a menos que por supuesto trabajes con ellos o vayas a la escuela para ellos, cualquiera sea el caso. En su mayor parte a la gente simplemente no le gustan los gusanos. Por extraño que parezca hay una gran cantidad de medios de comunicación. Se usan en reality shows como Farfactor, personajes de barrio Sésamo y por supuesto aparecen en películas de terror. ¿Qué pasa si tomamos todo lo que ella sabía sobre gusanos y los volteamos de cabeza? Porque cuando piensas en un gusano a menudo no lo piensas como algo ruidoso, pero adivinen qué. Les encontramos los gusanos más ruidosos. Ahora es suave que estos gusanos luchadores hagan estos ruidos porque están peleando. Son casi como gritos de guerra. Puedes encontrar estos gusanos que viven en la costa de Japón y luchan golpeándose la cabeza entre sí. Admiten una de las leyes que suenan en el océano, así que ahí lo tienes si pensaban que los gusanos eran solo criaturas dóciles. Piénsenlo de nuevo porque son realmente guerreros. Número 10 Jineta A veces en este mundo te encuentras con una criatura que crees que sabes cómo clasificar, pero luego una mirada más cercana y te rascas la cabeza mucho más porque el siguiente en nuestra lista cae en la categoría de no estar categorizado si eso tiene algún sentido. Es difícil definir algo que se parece a más de una cosa. Aún más difícil es definir algo que parece que debería ser una mascota doméstica y al mismo tiempo estar en la naturaleza. Va a ser que la gente hable y piense en ello durante algún tiempo. Bueno, dejemos de hablar de eso y vayamos al grano porque estamos a punto de contarles todo lo que necesitan saber sobre la jineta. Parece un gato, una ardilla, un tigre y tal vez un ratón. El clima en realidad son carnívoros largos y delgados que se encuentran en regiones áridas que atrapan presas como gatos. Todas estas especies tienen garras retráctiles y tenían estos lugares para mezclarse en su hábitat. Desafortunadamente son cazados como plagas. Muchos científicos están tratando de encontrar formas en las que puedan proteger estas criaturas. Entonces, aunque no esté definido, todavía hay personas dispuestas a salvarlos. Creemos que son bastante lindos. Número 9 Topo nariz estrellada No sería una lista completa sin un lindo animalito que te deje pensando. Pero claro, toda ternura es subjetiva. Alguien puede encontrarlo lindo mientras que otros pueden encontrarlo horrendamente feo. Nos preguntamos qué pensarán sobre el próximo de nuestra lista ya que la naturaleza nos ha traído algo bastante extraordinario. Es la característica de esta próxima criatura la que Diffla define por completo. Saben cuando ves un animal y tiene que ser nombrado por su apariencia. Como cuando piensas en una cebra, piensas en rayas. Bueno, en este próximo puedes pensar en un lunar. ¿Puedes encontrar un lunar lindo? Tendrá que ser el juez de todo esto porque esta es una criatura de aspecto único. A diferencia de lo último, no creeremos que esto sea lindo. Creemos que es grotesco, como un pollo con la cabeza encogida. Es un mamífero subterráneo que parece una bola de pelo que intenta tragarse una rata. Viaja a través de túneles usando sus garras delanteras mientras vive en la oscuridad. Los ojos eran prácticamente inútiles y la única forma de localizar a su presa es a través de 11 pares de tentáculos en forma de dedos que rodean su hocico. Es un animal que no tiene ningún sentido teniendo 100.000 fibras nerviosas. Incluso puede oler en túneles submarinos y lo hace soplando burbujas de aire sobre los objetos. Parece un superhéroe de una especie todavía desagradable de ver. ¿Qué piensan al respecto? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Número 8 Anguila Gobio El nombre en sí suena como algo sacado de un juego de Super Mario pero les prometemos que el siguiente en nuestra lista es todo menos falso. Está en línea con todo el tema de las personas que no creen que existiera si no hubiera sido filmado. No, no nos lleva de vuelta lo que decíamos sobre los océanos. Hay tanto que no ha sido explorado y debido a eso todos los días parece haber una nueva criatura descubierta por científicos de todo el mundo y por supuesto algunas de esas criaturas pertenecen a diferentes categorías de animales. Y el que estamos a punto de hablar coincide con la familia de las anguilas. Si no le gustan los tacones miren para otro lado porque están a punto de ponerse acuático. Si echen un vistazo a esta criatura sabrán que apenas pueden verle los ojos si tienen algunos. Los dientes parecen sacados de una película de terror. Algunas personas lo comparan con Voldemort de Harry Potter. Pueden encontrar estas criaturas en la costa de Malasia y por lo general los pescadores la capturan. No se sabe mucho sobre esta criatura porque no mucha gente las atrapa. rara vez lo verían en cámara pero ahora que lo han visto pueden creer que existe. Solo esperemos que no veamos muchas más porque es francamente aterrador. Número 7 Cabra de Damasco Todos esperamos el descubrimiento de nuestros animales todos los días porque después de todo ¿quién no quiere vivir en el tiempo en que se descubre algo nuevo donde un animal habría sido descubierto por primera vez? Imaginen que crecer en su generación fue la que descubrió los animales. Es algo genial lo de aferrarse a esa idea pero hay dos caras en cada moneda. No todos los descubrimientos van a ser felices y no todos los animales que encuentras serán impresionantes de ver. Algunos de ellos incluso podrían hacerte una doble toma. Creemos que el próximo en nuestra lista es justo cuando mencionamos la cabra de Damasco. No es el animal más bonito del reino animal pero es único en sí mismo. Este animal ganó notoriedad por primera vez a través de un video viral que salió de Egipto. Fue publicado en un grupo de Facebook orientado a la compra y venta de cabras en el país y no se parece a la cabra promedio pero es exactamente lo que es y como se ve un poco diferente por eso se volvió viral. Esta cabra específica es una especie galardonada nativa de Siria, Chipre y Líbano. Se supone que también tiene una calidad superior de leche pero creemos que es superior y es la capacidad de volverse viral. Diablos, incluso estamos hablando de eso ahora mismo. Número 6 Huacari calvo Seguimos con la moda de los animales que llevan el nombre de su aspecto. Esos son a menudo los animales de aspecto más divertido los que simplemente quieres creer que existieron a menos que hayas visto una foto de ellos o tal vez un video. Es algo así como el águila calva. El águila calva tiene un poco más de respeto y se luce de una manera distinguida. Cuando se trata del Huacari calvo tiene un estilo completamente diferente. Te hace pensar dos veces sobre qué tipo de animal hay en el mundo y es por eso que es parte de esta lista así que vamos a ello. Hablemos de qué se trata este animal y por qué es súper lindo y vamos a ser más específicos ya que es un tipo de mono calvo. Tiene una cara súper roja y hace que parezca un superhéroe villano. Son nativos de la Amazonía Occidental y residen en Perú y Brasil. Prefiere los bosques que tienden a inundarse y sus dietas varían de una estación a la otra. A veces comen frutas y hojas durante las inundaciones comiendo semillas, nueces y raíces. Desafortunadamente por únicas que sean estas criaturas están amenazadas por la pérdida de bosques y la caza. Aquí está la esperanza de que no se extingan porque no son tan malos. Son muy buenos a la vista. Número 5 Antílope Saiga Recientemente ha habido una tendencia en internet que muestra a las personas cuán grandes son las cosas en comparación como asumimos que son. Por ejemplo, las farolas parecen más pequeñas de lo que son porque están colgadas en medio de la calle creando un truco mental que las hace parecer un poco más pequeñas de lo que realmente son. Un alce es mucho más grande de lo que piensan y eso se debe a que no lo ves a menudo en comparación con otras cosas cotidianas. Pero si te sientas al lado de uno lo más probable es que sea más alto que tú. Mencionamos esto porque el que vamos a hablar a continuación resulta ser un antílope de gran tamaño. Se llama Antílope Saiga. Este parece que podría ser un demonio o algo sacado de una película navideña. Una de las características más llamativas de este antílope es su nariz de aspecto extraño que casi cuelga sobre su boca. Tiene notas como esta porque le ayudan a filtrar el polvo y a enfriar sus cuerpos cuando viajan largas distancias. Esta es probablemente la razón por la que tienden a vivir en pastizales áridos y semidesérticos en lugares como Kazajstán, Rusia, Mongolia y prácticamente el resto de Asia Central. Entonces si están buscando uno de estos alegres antílopes cualquiera de esas direcciones porque son herbívoros así que no los van a comer. Número 4 Medusa casco Bien, como saben cuando se trata de una lista como esta medida contamos hacia atrás y los animales se vuelven un poco más locos que el anterior. Queremos traerle algunos de los animales más extravagantes e increíbles que existen. Queremos que salgan de esta lista pensando en el mundo de una manera diferente a como lo haces habitualmente. Queremos que comprendan que hay tantas especies diferentes que aún no se han descubierto pero lo alucinante es que este siguiente cae en esa categoría porque es la medusa casco. Es posible que quieran jugar al fútbol con esta. Estas criaturas realmente viven en aguas profundas. Pueden encontrarlas en los océanos del mundo todos excepto un mar negro. Suelen vivir por debajo de los 900 metros y tiene 7000 metros de profundidad y en la Antártida pueden crecer más que en cualquier otro lugar del mundo. No les sucede mucho en su vida ya que viven en la oscuridad eterna apenas encontrando comida o teniendo problemas para encontrar pareja. De alguna manera todavía sobreviven aunque es lo más espeluznante de todo. Parece que estos son uno de esos animales que probablemente deberíamos dejar solos o sentirnos miserables por un tiempo. Tal vez alguien pueda convencerlos de subir al mundo real y no vivir en la oscuridad. Número 3 Ratón de mar Hablamos de que no a mucha gente le gustan los gusanos en el mundo. No son el primer animal al que irían cuando piensan en la palabra lindo. Tampoco son criaturas que mantendrían como mascota. Junto con eso hay algunas otras criaturas en el mundo que no son muy populares entre la raza humana y eso es porque son un poco espeluznantes. Son criaturas pequeñas y deslizantes que no pueden controlar del todo. Estamos hablando de ratones. Los ratones asustan a mucha gente. Mucha gente les tiene miedo. No ayuda que haya algo llamado ratón de mar. Hablemos de eso. Esto es nada menos que un gusano marino. Su cuerpo está cubierto de cerdas lo que lo hace parecer un poco peludo. En sus flecos hay hermosas cerdas iridescentes que a veces pueden brillar en azul, verde o incluso dorado. Es un depredador activo. Esto significa que caza a presas pequeñas. Las presas que cazan son cangrejos y otros gusanos a lo largo del fondo del mar así que puede ser que el ratón de mar también sea un buen depredador. Suena como una contradicción para algunos de nosotros. Número 2 Briosoario Ahora pasamos a uno que pertenece a la película de terror. Desafortunadamente pueden encontrar uno en su patio trasero. Específicamente el estanque de su patio trasero. Estamos hablando de un broso y si no están familiarizados con estas pequeñas criaturas estamos a punto de presentárselas. Traten de mantener la mente abierta porque no los encontrarán en su lista diaria de animales normales. Esta criatura es considerada un animal del musgo. Está unida por vainas protectoras gelatinosas. Pueden encontrarla sumergidos en las superficies del fondo del océano pero también en su patio trasero. Se reúnen en tubos y pequeñas colonias. No tienen nada de complicado ya que tienen boca intestino y tentáculos para alimentarse. Viven una vida sencilla y si alguna vez los ven en su patio trasero todo para ellos es una cerveza. Probablemente no lo aceptarán pero de todos modos será divertido. Número 1 Orangután albino Y por último pero no menos importante ¿Qué sería de una lista de animales extravagantes sin un mono alucinante? Hemos oído hablar de personas albinas pero ahora ¿alguna vez han oído hablar de un orangután albino? Bueno ahora lo tienen porque eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Es el único que se conoce en el mundo un orangután que es completamente albino. Fue capturado en 2017 y se sometió a dos años de rehabilitación y luego fueron liberados en un parque nacional de Indonesia. Es bastante loco ver un mono que es tan diferente al resto pero ahora saben que no importa qué especie sea siempre hay diferencias que hacen que algo sea especial. Muy bien amigos ahí lo tienen el mundo es un lugar loco lleno de criaturas que no esperarían que vivieran en el mismo plano que nosotros ya sea un orangután albino o un ratón de mar siempre brota algo nuevo gracias a los científicos que buscan. Ellos pueden hacer la búsqueda por nosotros pero siempre se lo traeremos a ustedes. Hasta la próxima manténganse curiosos y mantengan los ojos bien abiertos para descubrir las últimas especies de animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!